Aunque he tratado Para que me pretenda arrancarte de mi vida Sigo añorando las noches que tú me has dado ¿Cuánto daría por que mi vida volvieras Y mi amor te convenciera para quedarte? Mas mis palabras se las ha llevado el viento Porque fui un pasatiempo Que ya olvidaste Mira que malas has sido tú conmigo Con tu traición y con tu amor fingido Mira que malas porque jugaste conmigo Porque engañaste mi corazón Y ahora me dejas Mira que malas has sido tú conmigo Con tu traición y con tu amor fingido Mira que malas porque jugaste conmigo Porque engañaste mi corazón y ahora me dejas Mira que malas porque jugaste conmigo Mira que malas has sido tú conmigo Por tu traición y con tu amor fingido Mira que malas porque jugaste conmigo Mira que malas porque jugaste conmigo Tú conmigo Tú con él pues lo prefieres A pesar que te entregué todo mi amor Como a nadie tú bien sabes Tú bien sabes que te quiero Y me duele aceptar ser perdedor Y me duele aceptar ser perdedor Yo no comprendo mi amor Si yo te di lo mejor ¿Cómo pudiste jugar con mi pobre corazón? Por eso yo mejor me voy de aquí Con mi derrota en la mano me voy hundiendo Con mi derrota en la mano me estoy muriendo Con mi derrota en la mano me voy llorando Con mi derrota en la mano adiós amor Te amo Por eso yo mejor me voy de aquí Con mi derrota en la mano me voy hundiendo Con mi derrota en la mano me estoy muriendo Con mi derrota en la mano me voy llorando Con mi derrota en la mano me voy llorando Con mi derrota en la mano me estoy muriendo Con mi derrota en la mano No debemos fingir, engañándonos más No encontramos remedio, mejor que quede así Preferible acabar, detestando lo nuestro O te vas o me voy, nos tenemos que separar Lo pasado, pasado, de buscar a otro lado La felicidad, ya no quiero seguir Contigo me engañó el corazón He pasado soñando, he pasado esperando Entendernos mejor Ya no quiero seguir Contigo Ya no hay ilusión Yo no quiero mentirte, yo no quiero fingirte Se me acabó el amor ¡Suscríbete! O te vas o me voy, nos tenemos que separar Lo pasado, pasado, de buscar a otro lado La felicidad, ya no quiero seguir Contigo me engañó el corazón He pasado soñando, he pasado esperando Entendernos mejor Entendernos mejor Ya no quiero seguir Contigo Ya no hay ilusión Yo no quiero mentirte, yo no quiero fingirte Se me acabó el amor Ya no hay ilusión Ya no quiero seguir Contigo 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 Gracias por ver el video. Yo no te hago falta, yo te soy indiferente y tu vida si me marcho sigue igual. Ya no quiero verte porque nunca me has amado y ahora sí ya estoy cansado de esperar. No quiero nada de ti, nada, nada. No necesito tu amor para nada. No quiero nada de ti, nada, nada. Así no quiero seguir para nada. No quiero nada de ti, nada, nada, no necesito tu amor para nada No quiero nada de ti, nada, nada, así no quiero seguir para nada Todo ha terminado, no deseo estar a tu lado y aunque sigue enamorado he de aguantar No voy a llorar, te reiré cuando me faltes porque ya me acostumbré a mi soledad No quiero nada de ti, nada, nada, no necesito tu amor para nada No quiero nada de ti, nada, nada, así no quiero seguir para nada No quiero nada de ti, nada, nada, no necesito tu amor para nada No quiero nada de ti, nada, nada, así no quiero seguir para nada Me voy a marchar, lejos, no quiero vivir preso en mi fantasía, creyendo que tengo tu amor. No quiero nada de ti, nada, nada, no necesito tu amor para nada. No quiero nada de ti, nada, nada, nada. La fragancia de una rosa, eres del jardín la más hermosa, eres dulce, tierna y cariñosa. Todo lo bonito encuentro en ti. Vivo solo para amarte y complacerte, doy gracias a Dios por conocerte. Y le pido al cielo que me ayude para hacerte cada día más feliz. Gracias por tu amor que me ha dado la vida, gracias por creer en mí. Gracias por tu amor que me da sin medida, gracias por estar aquí. Vivo solo para amarte y complacerte. Doy gracias a Dios por conocerte. Doy gracias a Dios por conocerte. Gracias por creer en mí. Gracias por creer en mí. Gracias por tu amor que me da sin medida, gracias por estar aquí. Gracias por creer en mí. Gracias por tu amor que me ha dado la vida. Gracias por creer en mí. Antes en mí no te fijabas, nunca creí que fueras mía. Te vi tan alto que pensaba, que yo jamás te alcanzaría. Y me entregaste tu amor, cuando menos lo esperaba. Y ahora estás aquí conmigo, corazón, y te siento enamorada. No tengo más que pedirle al Señor, yo soy dichioso contigo. Me das la fuerza que siempre esperé, para encontrar mi camino. No tengo más que pedirle al Señor, yo soy dichioso contigo. Me das la fuerza que siempre esperé, para encontrar mi camino. No tengo más que pedirle al Señor, yo soy dichioso contigo. No tengo más que pedirle al Señor, yo soy dichioso contigo. Me das la fuerza que siempre esperé, para encontrar mi camino. No tengo más que pedirle al Señor, yo soy dichioso contigo. No tengo más que pedirle al Señor, yo soy dichioso contigo. Me das la fuerza que siempre esperé, para encontrar mi camino. Para encontrar mi camino. Para encontrar mi camino. Para encontrar mi camino. Cuando te conocí, quería besar tu boca. Pues me gustaste tú, por tu cintura loca. Tu forma de bailar, a mí me enloquecía. Sabías coquetear, pues todo me atraías. Me enamoré de ti. Me enamoré de ti, y te entregué mi vida. Más después del destino. Me separo, y yo no sé por qué. Si eres mi consentida. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va? Regresaría contigo, si necesitas tú de mi querer. Lo haría por ti enseguida. ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va mi vida? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va mi vida? 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 Yo haría por ti enseguida ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va mi amor? Mira nomás ¿Cómo vienes vestida? Mira nomás ¿Te provocas mujer? Mira nomás Con esos movimientos Te juro por mi vida Estarte mirando no sé ni qué hacer Mira nomás Mira nomás ¿Qué enseñas tu figura? Mira nomás Mira nomás ¿Qué curvas se te ven? Mira nomás Mira nomás Los que van caminando Por estarte mirando Están en las nubes Se van a caer Te gusta que todos Te digan piropos Te gusta que todos Se queden de bobos Imaginando todas sus partes queridas Que quedan por ver Te gusta que todos Se queden de bobos Imaginando todas tus partes queridas Que quedan por ver Preciosa Preciosa Adiós Te gusta que todos Te digan piropos Te gusta que todos Se queden de bobos Imaginando todas sus partes queridas Que quedan por ver Te gusta que todos Te digan piropos Te digan piropos Te gusta que todos Se queden de bobos Imaginando todas tus partes queridas Que quedan por ver Te gusta que todos Todas las noches pasaba soñando contigo, ingrata mujer Pero no me hiciste caso, tu indiferencia me lo hizo ver Yo que antes me había sentido con las chamacas un gran galán Me quitaste el sobrenombre, que más me gusta de ser un don Juan Contigo perdí, he perdido todo, contigo perdí, pues ya ni modo Contigo perdí, he perdido todo, contigo perdí, pues ya ni modo Pero me haces sentir muy dentro de mi una gran tristeza Te juro que tu amor me ha hecho tanto mal, más no me interesa Contigo perdí, he perdido todo, contigo perdí, he perdido todo, contigo perdí, pues ya ni modo Contigo perdí, he perdido todo, contigo perdí, pues ya ni modo Contigo perdí, he perdido todo, contigo perdí, pues ya ni modo Pero me haces sentir muy dentro de mi una gran tristeza Te juro que tu amor me ha hecho tanto mal, más no me interesa Contigo perdí, he perdido todo, contigo perdí, pues ya ni modo Y esto, si lo bailo Contigo perdí, he perdido todo, contigo perdí, pues ya ni modo 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 Pero me haces sentir muy dentro de mi una gran tristeza Te juro que tu amor me ha hecho tanto mal, más no me interesa Más no me interesa Más no me interesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!